¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos a hacer este tema de M2H, ya pasó Y para hacer este tema vamos a necesitar tres acordes y la rítmica que siempre vamos a ir improvisándola escuchando la canción Como referencia, podemos hacerla así Tres, cua... ¿Ves? Sale, vamos a verlo un poquito más detenidamente Hacemos golpe, abajo Golpe, abajo Golpe y con la mano para abajo Golpe, con la mano para abajo También podemos hacer con el pulgar para abajo Sería golpe, pulgar para abajo Golpe, pulgar para abajo Golpe, pulgar para abajo Golpe, pulgar para abajo Quedaría así Con la mano, por ejemplo Así ves Y con el pulgar Puedes ir combinando Vas combinando los dos Que más te guste Siguiendo la canción Pones la canción y haces el ritmo encima Y estos son los tres acordes que vamos a utilizar Tenemos un sol menor Sol menor Sol menor Sol menor Tenemos ese sol menor Que vamos a hacer una cejilla en el traste tres Uno, dos, tres Y hacemos el sol menor Sol menor Es la única cejilla que vamos a usar En este truto Sol menor Si ves que no suena bien La pones igual La práctica es igual Aunque suene Que suene como suene Da igual Luego con el tiempo ya Va a ir sonando mejor Con la práctica Solo También tenemos un La menor Este es más fácil La menor La menor La menor La menor Y también vamos a utilizar un Re menor Como le gustan los acordes menores Re menor Si, ahora vamos a practicar un poco los acordes con la rítmica lenta Posicionamos Posicionamos Sol menor Y vamos Tres Cuatro Sol menor La menor La menor La menor Re menor Re menor Repita Re menor Otra vez todo Sol menor Más lento Ahí La menor Re menor Repita Vamos a verlo un poquito más detenidamente Posicionamos Posicionamos el menor Posicionamos el menor Y tocamos el golpe abajo Pasamos al La menor Tocamos lo mismo Uno Dos Tres Cuatro Vamos a Re menor Y repita otra vez Uno Dos Ahí el Re menor Tres Cuatro Es el doble de largo el Re menor Que el resto Vuelve a Sol menor Y vuelve a empezar Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Y repasaría Un Dos Tres Cuatro Cuatro Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Otra vez Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Y Un Dos Tres Cuatro Cuatro, un, dos, tres, cuatro. Sigue. Y ahora vamos a practicar un poquito los acordes junto con la rítmica lenta, siguiendo la canción. Vamos con, ya pasó, M2H. Posicionamos el sol menor aquí. ¿Preparados? ¡Vamos! Otra vez. Dos, otra vez. Dos, otra vez. Sol menor. La menor. Y re menor. Sigue. Sigue. Si menor Le menor Le menor Colocer 2 M2H Vamos, otra vez Ya pasó M2H 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 ¡Vamos! ¡Tres acordes ahí! Fácil, ¿verdad? Sol menor La menor Y la de menor ¡Woohoo! Si te gustan los tutoriales, únete a la comunidad Comparte en mí y suscríbete al canal